hola amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren muy pero que muy bien bienvenidos a photoshop no comentó una vez más y bueno en el día de hoy te quiero mostrar cómo fusionar capas automáticamente en photoshop esto no sería muy útil si queremos crear composiciones simples teniendo las imágenes adecuadas tal vez el único inconveniente que le vea es que perdemos la posibilidad de editar las capas independientemente a posteriori pero realmente para crear composiciones sencilla es muy pero que muy útil bueno voy a traerme la imagen de este avión que tengo por aquí que es la que quiero fusionar con el fondo voy a bajar la opacidad para poder ajustarlo mejor al documento y una vez lo tenga vuelvo a restaurar la opacidad de la capa otra cosa que haré será resterizar la capa ya que si es un objeto inteligente no podríamos hacer esta fusión automática también voy a agrupar estas dos capas pulsando control más g voy a renombrar como original y luego voy a duplicar este grupo pulsando control más j voy a renombrar a este grupo como fusión automática por ejemplo así mantengo las imágenes originales a buen recaudo y trabajaré con este nuevo grupo que he creado también voy a renombrar esta capa voy a poner background o fondo bueno ahora ya tenemos las imágenes con las que vamos a trabajar bien ordenadas y lo primero que quiero hacer es igualar el color de ambas capas no te preocupes lo vamos a hacer de manera automática así que seleccionar la capa del avión vamos a imagen ajuste y aquí selecciono igualar color se nos abrirá una nueva ventana y bueno aquí en la pestaña de origen vamos a seleccionar nuestro documento ok y en capa vamos a seleccionar la capa que queremos utilizar como referencia es decir la capa de la que queremos tomar los tonos o los colores así que la seleccionamos en este caso la capa fondo y finalmente ajustamos la luminosidad y también la intensidad de color vean qué sencillo ha sido igualar los colores de ambas capas finalmente damos ok y así de esta manera tan simple tendríamos los colores igualados ok bueno antes de continuar me gustaría pedirte que si no estás suscrito al canal te suscribas actives la campanita me des un like si te gusta este vídeo es muy importante para mí para poder seguir creando contenido de calidad y después de este consejo ya podemos seguir como he dicho ya tenemos los colores igualados y algo que suelo hacer es hacer una selección del objeto que quiero fusionar y para eso voy a utilizar en esta ocasión la herramienta de selección de objeto es muy fácil de usar y muy rápida y una vez ya tenga hecha la selección de el objeto que vamos a fusionar en este caso el avión selecciono la capa fondo ok de esta manera ya tengo las dos capas seleccionadas y para fusionar estas capas simplemente lo que vamos a hacer es ir a edición y seleccionamos fusionar capas automáticamente se nos abrirá una nueva ventana y como vemos tenemos dos opciones panorama y apilar imágenes que es la opción que nos interesa ya que esta opción de fusión se basa en conservar las mejores partes de nuestras imágenes haciendo una evaluación basándose esencialmente en la nitidez otra opción que deberíamos tener marcada es los tonos y los colores homogéneos y también el relleno según contenido y una vez dicho esto podemos pulsar en ok y photoshop se ocupará del resto del trabajo bueno como podemos observar ha hecho una fusión bastante bastante buena de hecho ha cogido parte de las nubes de la capa del avión y las ha fusionado también bueno vamos a tomar otro ejemplo vamos a traer una nueva imagen voy a voltear esta imagen de manera horizontal así se dirige en la misma dirección del avión ok y como hicimos anteriormente reesterizamos la capa y también vamos a hacer una selección de todas las aves en este caso ok como he dicho antes voy a utilizar la herramienta de selección de objeto es muy buena para esto y ahora lo que voy a hacer es ir a selección modificar y voy a expandir esta selección unos 20 píxeles aproximadamente voy a dar en ok todo depende mucho del tamaño de tu imagen y por último voy a invertir la selección y simplemente voy a pulsar en suprimir y así eliminamos las partes que no nos interesan de esta de esta capa ok bueno y por último ya saben vamos a seleccionar ambas capas no voy a igualar color ni nada simplemente voy a seleccionar ambas capas vamos a ir a edición y seleccionamos fusionar capas automáticas marcamos apilar imágenes y damos en un clic y bueno como podemos ver el photoshop sigue haciendo un trabajo espectacular realmente es una herramienta muy pero que es muy potente para crear composiciones simples finalmente ya podemos agregarle algunos ajustes y finalizar nuestra composición y bueno amigos esto ha sido todo espero que este interesante tutorial te sea de utilidad ya sabes no olvides suscribirte dejarme tus comentarios un like si te ha gustado este vídeo esto es photoshop no comen y nos vemos en el próximo tutorial chao amigos chau chau